El ataque, el arma más poderosa que tiene el equipo y visitante, moviendo la pelota, intentando el de tres. Sin escatimar esfuerzo alguno al zarpazo de Dawson para robarle la pelota. Y Williams buscando que, cuando había tren de pasajeros en la ruta del Pacífico, Jordan Williams. Sale victorioso aquí, Fyler, ya está en duela ajena, cambia la orientación. ...inmenso, entonces a la hora que dobla los codos con la pelota, sujeta entre sus manos, pues es Fyler a moverla al otro sector. Jordan Williams encontrando a Dawson. El pase para Williams, alza. Va a encabezar el contragolpe de Jalisco, de nueva cuenta, Guerrero que aguanta la bola, se apoya con Sánchez, de nueva cuenta para Guerrero. Quedan 15 segundos, el intento de... Ah, que nos mande unos grillos, ¿no? ¿Qué se come allá? El chocolate es muy bueno, el mole, no se diga. Ah, el mole buenísimo, ¿cierto? Williams intenta el de larga. Apenas firmó su novena unidad de la noche. Ya está Cervantes en la duela. Y ahí precisamente lo vemos tocando la pelota, asistiendo a Paz Hollis. Sirve para Dawson y aquí Cervantes solo prefiere asociarse con el detrendo de sus intentos Swart. 15 de ventaja para los rayos de Hermosillo. 2 con 50 que quedan de este tercer periodo. Williams que... ...dió la manita al señor César Guerrero en la parte final del encuentro. Jordan Williams tratando de responder. Quedan 10 para Gigantes. Aquí el espacio que ganó Filer y a Billy. Ahora sobre César Guerrero. Dawson botando la esférica ante Drizón. Paz Hollis jalando el gatillo. Prepa... ...minutos en el juego y 1 y 2. Solares en el 1. 8 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Rodríguez con un 2-3-1. En el juego 2, Solares, 10 puntos, 3 rebotes sin asistencias. Por 10 al frente el conjunto de los Gigantes. Filer combinándose ahí con Jordan Williams. Encontrando a Paz Hollis. Dice, bueno, probemos fortuna por acá. ¿Qué cree que pasó? Tremenda etapa una vez más de Brandon Dawson. La conducción buscaba en el alley-oop. El Sheriff Swanigan que tiene la posición de la pelota. Jalando el gatillo. 14 de 20 desde la pintura. Y ahí viene Williams. Se apoya con Paz Hollis y este intentado... Encontró la puerta abierta y se metió de par en par. Filer. Quedan todavía dos en el reloj de disparo. Paz Hollis. Moviendo las fichas con Williams. Este regresa para el 13. Va a intentar... Ahí. Con alguna complicación intentando el de tres. Todavía repesca en la segunda jugada. Hollis. Roster, así como Jalisco, que aquí intenta la respuesta con Adonis Filer, que de nuevo cuenta ayer fue el líder asistidor del enfrentamiento. Un departamento que suele encabezar en un curso normal de enfrentamientos por parte del equipo de Jalisco. Jalisco, tercer episodio. Por eso viene Filer, la respuesta con Hollis. Sí, que es el reto de la arena sonora. Vamos a ver si se mantiene porque... Hasta el momento en esta serie pegó primero y luego los... Espectacular actuación, empate. El equipo visitante porque precisamente este tipo de detalles lo tienen de momento por debajo con 10 puntos. A llevar al hotel, trabajaron horas extras en el ojalateo y pintura para dejarlo una vez más habilitado para este duelo. Filer jalando el gato. Mermar, pero es para los dos lados. Vamos a ver también en ese aspecto físico que el equipo termina por imponer condiciones. Aquí con 8 segundos del tiempo de posesión. El momento de los gigantes que tiene la posesión con Filer. Cervantes muy cerca, también tenía Dawson. Intenta el de 3. Se está calentando la mano de Jeremy Holloway que en esta segunda mitad ya acumula... ...de los rayos de Hermosillo que responde de esta manera a los daños ocasionados. La mayor cantidad de segundos en el reloj de posesión. Dawson probando fortuna de... ...4 de 4 en lo que llevamos del enfrentamiento. Veíamos allá en la banca a Joaquín Villanueva que mostraba en uno de sus hombros el efecto de las ventosas que le fueron aplicadas para tratar de darle terapia a ese hombro y tenerlo listo en la sesión de ojalateo y pintura para este quinto de la serie donde nos muestra el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!